El portal Responder es un portal que la idea es unir un poco más al vecino y al municipio. Nosotros hoy no contamos con... Si bien contamos con una herramienta por mail, ya nos quedó bastante vieja. Esta es la evolución, la idea es que los vecinos puedan ingresar, nos puedan dejar sus sugerencias, reclamos o consultas sobre la página. La página es muy intuitiva, hasta podés georreferenciar los casos, porque pasa que los vecinos muchas veces no lo hacen desde su casa, no hacen reclamo desde su lugar, sino que van a otro barrio o ven un árbol que se está cayendo, que le puedan sacar una foto y cargarlo. La plataforma es muy dinámica, es responsive, la idea es que la puedan levantar desde tablet o celulares. Y justamente la idea es también, puertas adentro, poder hacer más rápidas las gestiones y tener un nivel de estadísticas. Esas estadísticas a nosotros nos sirven para saber cuál es la problemática que tiene la gente. ¿Qué pasa? Hoy no tenemos una herramienta institucional para medir ese tipo de casos. Con lo cual, es algo muy bueno para la gente, pero también es muy bueno para las gestiones. O sea, nos va a permitir saber en qué situación estamos. Esto un poco también va a permitir unificar algunos criterios, porque uno entiende que está el Facebook de la municipalidad, el mail de la municipalidad, hay algunas de las páginas formales de la municipalidad, el valerioche.gov y demás, que uno puede ingresar y suponer que hay gente del otro lado que está trabajando en este sentido para recibir la inquietud. ¿Esto unificaría un poco toda esa comunicación dispersa? Sí, tal cual. Es más, hoy el vecino va peregrinando por las áreas, haciendo el reclamo específico en cada área. Por ejemplo, si tiene un árbol que podar, va a parques y jardines. Si tiene un problema con el agua, va a obras y servicios públicos. Si hay un problema con la tasa, va a hacienda. La idea es acá tener un lugar centralizado donde poder dejar todos los reclamos, las sugerencias, lo que tenga que decir nuestro vecino respecto de la municipalidad. Y directamente nosotros nos hacemos cargo de seguir el circuito, no hacer que el vecino tenga que seguir un circuito interno. De esa manera centralizamos la información, podemos cuantificarla, podemos saber dónde tenemos los problemas de mayor presión a nivel social y nos permite también dar información más rápida. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos con un problema de no conocer toda la información. Bueno, la idea es poder responderle en forma inmediata a ese vecino cuál es la situación, o sea, sin que tenga que andar dando vueltas por las distintas oficinas. Claro, hay que decir que también nos hemos acostumbrado a recargar nuestros dispositivos de apps, vinculaciones con distintas redes sociales. Esto de alguna manera organizaría un poco, ¿no? Y sí, mirá, esto es una pelea filosófica que venimos teniendo la gente de sistemas. Hay muchos que filosóficamente siguen el pro app. ¿Qué pasa? Las apps son muy lindas, vos la tenés en clientes, no te va a fallar nunca, no va a depender de la conexión que tengas de internet. Pero, ¿qué pasa? Sobrecarga los equipos. Y yo como usuario de los equipos me molesta mucho por cada cosa tener que estar bajando una app. Una app para el avión, una app para estacionar, una app para... O sea, muchas cosas las vamos a usar todos los días, pero muchas otras apps no las usamos. O sea, muchas cosas las vamos a usar.